¿Qué tal Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien. Y la carga. De vuelta, ¿no? Esa de bien. ¿Vacaciones? ¿Has disfrutado? ¿Has descansado? Sí. ¿Te han contado de las palizas que se llevan aquí? Es bueno, es bueno. Ahora sabía que era el año largo. Sí, ¿no? Está el día 9, ¿no? ¿Están lejos? ¿No? Sí, ¿no? ¿Qué? ¿Día 9, es el día 9? ¿Ah, día 9 de jugar con nosotros? Sí, ¿no? No, no. ¿Qué es el de los dos? ¿Cómo te quiero? ¿Qué? ¿Cómo te quiero? ¿What? ¿Cómo te quiero? ¿Qué es el de los dos? ¡Vamaca! ¡Vameda! ¡Gracias!